¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Josscox 3, que yo sé que hacía rato que no lo subía, pero tengo un muy buen pretexto para justificar el por qué no había traído Josscox desde hace ya varios días. A ver, déjenme primero deshacerme de estos tanques de gasolina y verificar que nadie me esté rodeando. Creo que aquí estoy a salvo. Creo que aquí estoy a salvo y les puedo contar a gusto la desgracia de mi vida. La PC no está funcionando como debería, ¿saben? Ahorita está dando bastantes fallas. No sé por qué el controlador de video está fallando y al momento de que grabo con la capturadora, se graban mal los videos. Ya van como cinco gameplays que se echan a perder por culpa de esa falla. Y el que más me dolió fue un gameplay de GTA V que ya estaba completo y había quedado... No saben, yo creo que el mejor gameplay de GTA V que me ha salido y se echó a perder por completo. Así que tomé la dolorosa decisión de subir solamente un video por día, ahorita por lo pronto, en lo que se soluciona este asunto. A ver, déjenme quito de aquí porque si no... ¡Vean! ¡Vean estos desgraciados! ¡Oh, que la fregada! No te digo, no te digo. Tomé la decisión de solamente grabar un gameplay por día y estaré grabando uno o dos si es que se puede. Ese es el asunto. El siguiente asunto en la lista es que están escuchando mi voz un poquito extraña. Más extraña de lo normal y es porque hoy les avisé por las redes sociales hace unos momentos que amanecí con un dolor de garganta un poquito fuerte, ¿saben? Así que tenía dos opciones. No grabar nada el día de hoy y reposar la garganta o grabar utilizando mi voz natural que es la que están escuchando ahorita, una voz un poquito más ronca. Un poquito más grave. No tan intensa como suelo hablar normalmente. Así que, bueno. Decidí grabar con esta voz, hacer un video un poquito más corto, pero grabar a fin de cuentas, ¿no? Y ustedes saben que yo siempre trato de traer lo mejor al canal sin bugs, sin problemas y sin nada. Así que, por eso, espero que comprendan las fallas de la PC. Créanme que estoy haciendo todo lo que se pueda para resolver este asunto lo más pronto posible y empezar a subir otra vez los dos o tres gameplays diarios que normalmente solía subir. Pero, oh, qué caray, pero ¿quién me está disparando? Oh, son estos tipos de los antiaéreos. Ok, déjenme voy por él. Déjenme voy por él. A ver, tú eres el chistosito que me estaba disparando, ¿verdad? ¿Saben qué es lo malo de hablar con esta voz? Que no me siento gracioso, al contrario, siento como si estuviera hablando enojado, pero no, nada, nada que ver. Así hablo. Salieron volando esos tipos. Uy, estos les alcanzaría a dar desde aquí. Si le doy al paracaídas, supongo que deberían morirse, ¿no? Híjole, ese sí me va a dar. Sí me dio. Sí, ya sabía que me iba a dar. Lo malo es que aquí no puedo volar a gusto porque los antiaéreos me van a estar molestando. Uy, por poquito y me embarro. Por poquito y me embarro. No, 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 nada de embarrarse. Nada de embarrarse, Rico Rodríguez. Enséñales el poder de la barba. El poder de la barba de Rico. Muy bien, estoy hablando con una voz extraña, lo sé. Hasta yo me doy cuenta, créanme. Que hasta yo me doy cuenta, pero no crean que es porque esté desanimado, ni porque esté enojado, ni nada. No, no. Estoy tratando de descansar un poquito más la garganta y por eso estoy hablando así, tranquilito. Tranquilito, sereno. Sereno, espero que no me hagan enojar porque ustedes saben que cuando me hacen enojar, no sé, se me sale lo intenso de pronto, ¿no? Ya me deshice de estas dos. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? No veo ni más. A ver, por acá. Puede que estén abajo. Puede que lo que me falta de aquí esté abajo. Faltan unos generadores de energía que los debo de encontrar. Yo creo que por este rumbo. Deben estar por aquí. Aquí están los hangar. Los hangares donde guardan sus avioncitos. Este tipo me puede matar, ¿eh? Está a punto de matarme, pero ¿cuánto aguantan estos sujetos, eh? ¿Quién se creen para aguantar tanto, Rico Rodríguez? No, no, no. Solo yo puedo aguantar tanto balazo. Solo yo puedo. Aquí están los generadores, creo, ¿eh? Creo que aquí van a estar. No, no están. Híjole, 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 híjole. No estaban los generadores, pero me salió un tipo de estos. Que por poquito y no la cuento. ¿Este es mío? Sí. Este ya lo... A ver, ¿qué es lo que me falta? Ya no... Uy, aquí están. Hablando. Hablando del rey de Roma y que aparece por acá. A ver. Tú, lánzate por allá. Bien, así. Ahora esto. Caraco, lo voy a destruir si no se abre la tapa. Destruido. Y creo que esto ya es todo, ¿no? Uf. Que tengo que matar al general de este sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mantener para ver al general. Uf. Está escapando. No se va a escapar. No se me va a escapar. Esta no es la misión principal, ¿eh? Yo nada más me metí aquí para... Para, pues... Conquistar este asunto. Mientras... Ve nada más. Ellos se van a encargar, ¿eh? Ve. Ve, los antiaéreos se encargan de destruirlo. Los antiaéreos se encargan de destruirlo. Ya. Hasta me da miedo subirme al helicóptero. Porque capaz que el antiaéreo me va a... Me va a hacer calabaza. Mejor me quedo aquí. Híjole. No, bájate, rico. Rico, rico, rico. No estés haciendo tonterías. Mejor vamos a vigilarlo. Vamos a vigilarlo para estar al pendiente de que sí lo destruyan. Para estar al pendiente de que sí lo vayan a destruir. ¿Este tipo qué? ¿Te creen mucho porque estás en tu paracaídas? Pues bájate. Bájate de tu nube. Me está disparando. Por aquí hay alguien. Bueno, había alguien, pero se lo acaban de reventar. ¿Y dónde quedó? Ya. El comandante fue destruido de forma automática. Tú, helicóptero, te me bajas para acá. Uf, está bastante pesado ese helicóptero. No lo pude calar. No lo pude calar para nada. Ok, vamos a irnos de aquí. Porque se está poniendo peligroso este asunto. Creo que aquí abajo no he venido. Creo, no sé, no estoy seguro. Me faltan algunas cosas por destruir y yo creo que van a estar aquí en esta torre. Aquí en esta torre van a estar. Me faltan unos generadores, unos tanques de gasolina. No los veo por ningún lado. Pero mi lógica, mi lógica me dice que van a estar por aquí. Ustedes tranquilos que estoy casi seguro de que van a estar por aquí. A ver. No, no, no veo nada. A ver, ¿tú qué me estás disparando? Yo nada más estoy buscando cosas, hombre. Ni te estoy haciendo nada. Listo. Aquí están los otros tanques de gasolina. Los últimos que les quedan. Los últimos que les quedaban. Los agujeramos por aquí. Los agujeramos por acá. Y listo. Revienta uno. Revienta el otro. ¿Y alguien me quiere disparar? ¿Dónde está? ¿Quién es el que me está disparando? Alguien me quiso lanzar un misil, pero no se le hizo. Uf, es un tanque. Es un tanque. Y esto me va a servir mucho. Porque yo me lo robo. Gracias por proveerme. Gracias por proveerme de lo necesario para destruir su cuartelucho este. Su cuartelucho. Destruido. Destruido. Bien. Bien. Ahora subimos en el tanquecito. ¿Quién me está disparando? Lo malo es que esta cochinada es demasiado lenta. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es gratis, de todos modos. Así que no importa. No importa, aunque sea lento. Me lo llevo. Con permiso. Con permiso. No les estoy haciendo nada. Si no me hacen nada ustedes, yo no les hago nada. No veo absolutamente ningún generador por aquí todavía. Se supone que me faltan dos tanques de gasolina. O uno. No, creo que unos dos tanques de gasolina más. Y queda completado esto. Con permiso. ¿Me dan permiso de pasar? Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí con permiso. Con permiso. Uy, mira, pero cuántos aviones tienen aquí, ¿eh? Igual me dan ganas de destruirlos. Estoy tentado a destruir esos aviones. Pero tengo muchas ganas de llevarme uno para llegar rápido a la misión principal del día de hoy. Porque ahorita nada más estoy dando vueltas a lo menso. Se supone que nada más estaba aquí para decirles la introducción. Y decirles mi pretexto de por qué no he subido Yoskos. Pero ya me aburrí. No sé dónde están los otros dos tanques de gasolina. A ver. Deben de estar por aquí. Posiblemente. Posiblemente. Si no están aquí, me voy a robar uno de sus jets y me largo. Ya. Basta. Basta de estar dando vueltas a lo tonto. Hola. Muere. Me bajo de aquí. ¿Ya? Basta de esto. Me bajo. Y me voy a robar este hielo. Ahora me pertenece. ¿Es mío? Es mío. Llévatelo. Llévatelo. Al cabo que no hay quien me detenga. Ya no tienen tanque. El tanque que tenían, pues yo me lo acabo de robar. Así que. Por eso. No hay ningún problema. Acelérale. Acelérale con fuerza, Rico. Con fuerza. Con fuerza. Yo sé que sí puedes volar. Yo sé que sí puedes volar. Yo sé que sí puedes volar. Y me largo. Y me voy hacia la misión del día de hoy. Es que quedaron dos tanques. Faltaban dos tanques que. Uf. Aquí está. Mira. Aquí está este. Y aquí está este. Mmm. Podría toparme los de camino. Pero no sé. Están abajo creo. No. Ya no los alcanzo. Eso ya lo haré otro día. Ahorita por lo pronto nos vamos a la misión del día de hoy. Aprovechando que ya tengo el avión. Que es esta de acá. Vámonos. Aviso. Los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Helicópteros de apoyo. Pero helicópteros para qué. Que no ven que voy en un jet caza bombardero. Voy en un bombardero de hecho. Mira. Este lanza misiles y este deja caer los torpedos. Bombardeo la zona. Nadie me detiene. En mi avión nadie me va a detener. Perdónenme. Perdónenme. Pero aunque me estén buscando todos. Aquí nadie me va a detener. Que no vuela muy rápido que digamos. Yo pensé que volaba más rápido. Pero al parecer no. Voy en sentido contrario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy en sentido contrario. Ya me pasé de mi objetivo. Con permiso. Con permiso. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Sin darme cuenta ya me pasé del objetivo. Escapaste. Vaya. Listo. Una vez retomado mi camino. Llegamos a la misión de hoy. Y entramos. Sin más rodeos. Podría haber leído la reseña. Para saber más o menos de qué se va a tratar esto. Pero si una cosa me he dado cuenta. Es que no siempre la reseña tiene mucho que ver con la misión. Así que. Ya no vale la pena leerla. Simplemente me queda esperar acá. ¿Está haciendo pipí o lo están violando? Ya no entiendo. Me dije que un día subiría a lo alto del muro. Y me pondría de pie. Y que iba a mear por el borde del mundo. Siempre sueñas a lo grande. Ya lo he hecho tres veces desde que llegué. Deberías probar. Si Di Rabel está al tanto. Sus fuerzas no tardarán en aparecer. ¿Qué hace ella aquí? Rico, intenta ordenarle a Rosa Manuel a dónde ir o no. Rico. Esto es demasiado peligroso para ti. Soy un símbolo. Además de una líder. Debes entenderlo. Es la razón por la que derribamos estatuas. Y libramos al país de propaganda nociva. ¿Qué pasa si Di Rabel o te derriba? No tenemos estatuas tuyas. Bueno, en realidad, sí. Disculpa. Tengo un amigo escultor que... Mario. Llévala allí. Yo contengo el muro. Así que no es amigo mío. Es amigo de las redes sociales. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Y luego no me dijeron qué es lo que tengo que hacer? O sea, la cinemática nada más fue un choro de... De Mario orinando por el muro de Berlín y ya. ¿Eso fue todo? ¿No me dijeron? Rico, tienes que hacer esto. Tienes que ir a tal lado. Tienes que conseguir... Nada. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Simplemente me dicen... Que me vaya a hacer lo mío. Mi trabajo, matar. Simple y sencillamente. De pronto se me olvida que tengo que hablar con la voz un poquito más... Tranquila. Si no, me voy a lastimar la garganta. Ahora... Oye, asegúrate de mantener a salvo esos suministros. Ok. Los rebeldes los necesitan. Yo protejo este de aquí. Yo protejo este. A ver. Mientras yo esté aquí arriba, nadie le va a hacer nada a estos suministros. ¿Me oyen? Nadie. Nadie. Uf. Igual no es muy buena idea que digamos, ¿eh? A ver, este helicóptero. Este helicóptero. Yo lo veo con intenciones malas. Uf. Me eché el piloto. Me eché el piloto del helicóptero. Bien. Qué puntería, rico. Qué puntería. A ver. Jala eso. Bien. Hacemos que se vuelque. Hacemos que se vuelque. Nada, nada, nada. Uf. Dispara todo lo que quieras. Pero no se te va a hacer destruir estos suministros. Que ya están destruyendo los otros. Me llevan. A ver. Aquí tengo esto. ¿Quién me...? ¿Pero qué carajo? Tienen un tanque. Tienen un tanque. Tienen un tanque. Vete tranquilo. Vete tranquilo. ¿Dónde está el tanque? No lo veo. Aquí está. Aquí está. Este. Me lo regalas. Gracias, ¿eh? Qué amable eres. Porque yo lo necesito con mucha urgencia. Uno, dos. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí tenemos este camioncito. Hay que destruirlo. Tenemos este también. Hay que destruirlo. Y tenemos a estos tipos de acá. Que si los destruyo, todo sale perfecto. Bien. Gracias al que me dio este tanque, ya puedo hacer mi misión feliz y tranquilo. Disparame todo lo que tengas, hombre. Estoy en un tanque. Tengo que volver a cargar. Volverán pronto. Ok. Tengo que volver a cargar. Pues no necesito cargar. Se acercan de nuevo. Tengo mi tanque. Tengo mi tanque. No necesito cargar nada. ¿Qué? Estoy volteando para el otro lado. Ah, pues con razón. Helicópteros hostiles. Ah, pues con razón. Helicópteros hostiles. Lo malo de este tanque es que no tiene metralladora. Nada más tiene cañón. Es lo único que tiene. Si tuviera metralladora, sería más fácil para mí. Pero no lo tiene. No lo tiene. A ver. Apuntas. Disparas. 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 Se me olvida que en este juego puedo disparar a quemarropas. Sin preocuparme por la munición. Simplemente disparas. 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 Bien. Todos. Todos. Me deshice de ellos. A ver. Ahora, ¿quién será el valiente? Vienen otros cuatro por allá. No importa. Yo aquí los espero. Pacientemente. Los espero pacientemente. Todos bien allá por atrás. Bien. Qué bueno, eh. Todos bien. Y tranquilos. Ahora. Jole. El de la derecha o el de la izquierda. ¿Quién será más peligroso? No sé. A ver a quién le atino. A ver a cuál de los dos le atino. Joder. Hijo de eso. ¿De veras? No le atino a ninguno. A ver. Tú. Mueres. Y tú. Mueres. Lo bueno es que están más preocupados por dispararme a mí que por dispararle a las provisiones. Así que. En ese aspecto estoy tranquilo. Mientras estén más preocupados por dispararme a mí que por dispararle a las municiones. Yo voy a seguir. Tranquilo. Viene el de la derecha. A ver si le alcanzo a disparar desde acá. ¡Pum! 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 ¿No le doy? ¿De veras? Ni uno solo. Ahí está uno. Ahí está otro. Ahí está otro. Uf. Estos ya aguantan más, ¿eh? Estos helicópteros ya están como tanques. Ya están como tanques. Ya están como tanques. Hasta me quedo callado porque trato de atinarle lo mejor que se pueda. Tanquecito, tanquecito. Nadie se mete con el tanque de rico, ¿eh? Nadie. Esta era la estrategia. Creo que por primera vez en la vida le atino a la estrategia correcta. Robarse el tanque y esperarlos a que vengan simplemente. Robarse el tanque y esperarlos a que se acerquen. Y yo me encargo. ¡Uf! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No te pa... ¡Ándale! ¡Uf! No le alcancé a dar. No le alcancé a dar al desgraciado. Bueno. Va a regresar. Va a regresar. Eso. De eso no me queda duda que va a regresar. Miren, 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 miren. Miren, miren. Le doy. Le doy. Le doy. Le doy. No lo estoy dando. Bueno. Ahorita que regrese. Ahorita que regrese. Ahorita por lo pronto me voy a echar a este. Y a este de aquí. ¿Y qué? ¿A qué horas llegaron estos tipos? ¿De qué? Le di yo un cañonazo. ¿De veras? Le di yo un cañonazo a mi propio... ¿De veras? A ver. Muérete. 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 Hijo de su madre. No. Tengo que deshacerme primero de este. Y luego ya voy por este de acá. Es que no tiene metralleta este. Si tuviera metralleta sería mucho más fácil. Si este tanque tuviera metralleta sería mucho más fácil. Creo que esos cañonazos. Todo lo que se le bajó de vida a esos suministros. Yo lo hice. Sí. La regué. Le di a lo que no debía darle. ¿Qué? Grande Fauto 5 se actualizó. Ah, mira. Una actualización de GTA V. Vamos a destruir esta cosa. Avioncito. Adiós. ¿Quién más? Creo que ahorita por lo pronto esto es todo, eh. Nada más es destruir los aviones estos. Y ya sería todo. Hay que esperarlos a que vengan porque no me queda de otra. Esperarlos a que vengan. Son dos. Nada más. O tres. Como que me pareció haber visto tres. Pero no. Me estoy equivocando. Solo son dos. Aquí los voy a esperar. Aquí los voy a esperar. Híjole. 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 ¿No le di? ¿De veras? Entonces al otro. No le di a ninguno de los dos. Uh, ahora sí me falló la puntería. Ahora sí me está fallando la puntería. ¿Por qué? Eh, bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. No me queda más que esperarlos. Lo bueno es que ellos también tienen muy mala puntería. Y no le atinan para nada a los... A los suministros. Así que por ese aspecto no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo único malo de esto es que ya me aburrí. Tengo que esperarlos a que den toda la vuelta. Ya que se les ocurra arrimarse por acá. A ver. A ver si voy a disparar cañonazos a lo tonto. A ver si de pura casualidad les llego a atinar. Disparándoles cañonazos a lo tonto. Mira, no. Les apunto, les apunto. Oh, ¿de veras no le di otra vez? Desgraciado. ¿Pero qué? Bueno, hay que esperar a que den la vuelta otra vez. La tercera vuelta es la vencida. La tercera vuelta es la vencida. Ahora sí le tengo que atinar. Ahora sí. ¿No, de veras? ¿Pero qué? Ahora sí. La cuarta vuelta es la vencida. La cuarta es la vencida. Uf, ahora sí le están atinando a los suministros. Esta vez no te me escapas. No te me vas a escapar. ¿Me oyes? Ahora sí. Creo que, creo que por fin. Creo que por fin lo voy a lograr. El tanque no funcionó con estos dos. No sé por qué carajos. Con estos dos no funcionó. Con estos dos no funcionó. Pero, créanme que del otro yo me encargo. Bien. Bien, por fin. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Subo encima del muro? Bueno. Bueno. Lo que usted diga, señora presidenta. Voy. Voy. Tranquilos. 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 No se desesperen. Porque si me presionan, no me salen bien las cosas. Aquí me subo. Y listo. Terminado todo. Espero. Espero que yo haya terminado esta misión. Oye. No funcionó dispararles desde el tanque. Así que ni modo. Tuve que hacerlo a la antigua. Bien rico. Ahora estamos los dos solos. ¿Qué pasó? ¿Tengo que ir a perseguir ese helicóptero? ¿De veras? ¿En moto? ¿Y en moto para terminarla de fregar? ¿Pero qué no lo persigo más rápido volando? Digo yo o no. O sea, lógicamente. Si van volando ellos en un helicóptero, pues volando los persigo más rápido. No debí haber destruido mi jet. Mi jet casa. Ok. No sé muy bien qué es lo que sucedió. Pero al parecer, alguien se está escapando. Ah, sí. No. El viejito es el que se escapó. Ok. Tengo que ir a atraparlo. Si ven cortes en el video al momento de que cargan los videos. Los videos. Al momento de que carga el juego. Pues ya saben que es porque se tarda demasiado en cargar. Y a mí me desespera. En serio. Me desespera. Así que prefiero en esas partes quedarme callado. Y cortar esa parte del video para que no se tarde tanto en cargar. ¿No? Juele. Aquí podría atraparlo. Aquí podría ser el momento correcto para atraparlo. Ahí estás. ¿Eh? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Oh, tengo que destruir el helicóptero. Entonces si le pongo una bombita y otra bombita y otra bombita y luego me aviento así y luego saco mi paracaídas y luego lo veo de lejitos como se flota. ¡Bien! Destruido. Misión cumplida ahora sí, por fin. Si no, ya no molestará. Díganme que ya la pasé por fin, ¿eh? Díganme que ya la pasé por fin. Mucha gente murió en la cueva, Rico. Esta guerra tiene que acabar ya. Sí, lo mismo digo. Sí, ya está tardando, viejo amigo. Larguémonos. Ya, ahora sí se pasó la misión. Bien, bravo. Por fin, ¿eh? Por fin. De repente se me olvida que tengo que relajar la voz y estoy hablando demasiado intenso. Y créanme que sí me lastimo cuando subo demasiado la intensidad. Créanme que sí se me lastima un poquito. Así que no sé si vaya a grabar otro gameplay además de este. Yo espero poder. Y espero tener la fuerza en la garganta suficiente como para grabar otro gameplay. Si no, pues, discúlpenme, en serio. Créanme que yo quisiera grabar muchos gameplays. Pero ahorita me veo imposibilitado tanto por la computadora como por la garganta. Así que discúlpenme ahorita por lo pronto. Pero muy... Qué trancazo me acabo de meter. Pero créanme que en cuanto lo tenga todo solucionado, voy a empezar a subir los dos o tres gameplays diarios que normalmente solía subir. Dragon Ball Xenoverse, pues, no lo he podido subir por lo mismo. Porque los problemas son de la computadora. Y grabar en PC, pues, ahorita... Si grabar del PlayStation 4 a la PC se complica, pues, jugar y grabar al mismo tiempo en la PC, pues, está todavía más complicado. Así que, ténganme un poquito de paciencia. A lo mejor mañana podré subir Dragon Ball Xenoverse. No lo sé. No estoy muy seguro, pero... Disculpenme, discúlpenme. Simplemente les pido que tengan un poquito de comprensión y pronto lo voy a solucionar. Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Mira, regresé a la base. Regresé a la misma base a la que había empezado el gameplay. ¡Ah, mira! Y de pura casualidad, ve lo que me encontré. De pura casualidad, ve lo que me encontré. Los dos tanques de gasolina que faltaban. Ok, vamos a destruirlos. Aventamos una granadita por allí. Y listo. Creo que ya con eso queda solucionado todo. ¡Oh, no! Todavía faltan los generadores de energía. Bueno, en lo que los busco, me despido. ¡Nos vemos! ¡Ciao! ¿Qué? ¿De veras? ¿No explotaron los tanques de gasolina? ¿Ni siquiera con la granada? No, ahí está. Explotaron. Bien. Bien, así me gusta que explote.